Ajenos de lo tuyo, soy un capullo, solo me acuerdo de ti cuando he hecho un polvo Y estricto con lo mío, poco la lío, lo mío se quedó largo pa' ser un trío Las pesetas ahora solo sirven pa' fumar, jerga de treta, tetas de juerga y a olvidar Te imagino y un poco desnuda, origina su culto en mis bermudas Observo detenidamente y no me callo, sin pelos en la lengua, como José Mourinho Intolerante en la respuesta, y esta es mi apuesta coño, apuesto contra ti toda mi pasta Todo eso me parece mal, man, lo de no arrimar el hombro cuando el colega está fatal Aquí la gente se la suda, si es más se meten en tu vida, lo golfo que eres se lo chivan Soy alérgico a no tener a diario porros, que se me caen los ojos cuando me fumo Todos, que más da, mala mierda del mundo que hay que ver, pues lo cierro yo Lo cierro yo O tu madre, ¿quién lo cierra? Explícamelo porque no lo sé todavía Sonamos fuerte como otras, otras tantas en tu pompa Pegan fuerte como el ron del Junkidon, Capitán Morgan Garazo, fumo humo, solo hebra con grumo Traigo bruma pa' dejaros ciegos a falta de gramos Pinto, no delinco, drinko, encuentro 400 mililitros, entropego en el antro Ya me tienen harto, ella está con otro No quiero menestra, quiero churrasco de potro Estoy fumado de grintirán, Miquel y maldiciéndote Entre lágrimas y humo yo a solas recordándote No tengo interés en seguir entreteniéndote Y aunque a veces caiga siempre pienso Levántate, ya que aspiro y a que aspiras tú Ya no tengo esperanzas y espíritu De la cama a la calle y de la calle al ataúd Yo portaría locuras como el C.M. por full Todos son una demo pa' seguir la moda Yo hago doma con sus temas mientras animal que innova El aroma de la marihuana nunca me incomoda En mi cuarto celebrando supercopas Que os jodan, voy puliendo los matices que detesto Mi vida y mi grupo es algo por lo que apuesto Dispuesto, siempre a echar el cesto Atento al segundero porque el tiempo avanza presto Parto a mi pulmón, mi corazón hoy está en ruinas Soy el último eslabón en la cadena de mi vida Víctima en la traición, tú que quieres que te diga Quien perdona nunca olvida, así que tira campeón Víctima en la traición, tú que quieres que te diga Víctima en la traición, tú que quieres que te diga Víctima en la traición, tú que quieres que te diga